Los hombres fueron conducidos por las autoridades en la ciudad de Medellín. Uno de ellos al parecer estudiante y quien tendría en su poder elementos que según la policía serían utilizados para actos vandálicos en la marcha del 21 de noviembre. En otro hecho, un hombre dejó abandonado una maleta en una estación del metro. Esto generó pánico en algunos ciudadanos. Uno de los casos se registró en la mañana de este martes cuando un hombre de manera sospechosa deja una caja abandonada en la estación San Antonio del Metro. Luego de que las cámaras registraron el momento, las autoridades realizan un acordonamiento y comienzan a abrir el paquete en el que solo encuentran una camiseta. Dentro de esta maleta hay un elemento, al parecer como un trapo, una camiseta que está impregnada de orina. Eso es lo que da inicialmente el positivo para el primer canino. Luego de varios minutos se descartó el peligro. Sin embargo, el hombre fue detenido en el parque Berrío, en donde al parecer indicó que le pidieron el favor solo de dejar dicho elemento en la estación. En otro de los casos, un supuesto estudiante también fue conducido luego de hacerse varios allanamientos en Medellín. En algunas residencias habían unos elementos que afectarían la convivencia y utilizados para actos vandálicos el próximo 21 de noviembre. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para no dejarse utilizar como instrumento por parte de algunos delincuentes que solo pretenden alterar el orden público durante la jornada de las marchas. ¡Suscríbete al canal!